Hola Colombia, Roger Mendoza otra vez aquí en los Estados Unidos, en Florida. Yo soy un idiomante azul y quiero compartirle un poquito de un consejo de compartir y hacer un poquito de negocio de doTERRA. Y el ejemplo de hoy es un poquito, alguna vez es difícil de escoger los datos de contacto de la otra persona. Después de compartir un poquito de los aceites o compartir un poquito de las muestras de los aceites y limón y lo que quieras, la lavanda. Y entonces algunas veces las personas dicen, yo no le quiero dar el número de teléfono o están un poquito insegurados porque ellos no los conocen a ustedes. Entonces una de las cositas que yo hago y lo que lo hago Carolina de mi esposa es, si usted tiene Facebook, Facebook es bien fácil para coger los datos. Entonces si usted tiene un teléfono así, un teléfono smartphone o un Apple o un Android o algo así, todo lo que usted hace, hace, diga, hey, usted está en Facebook, usted está en Facebook, coja el Facebook, ábralo y denle el teléfono suyo. Dígalo, dígalo, hey, me puede encontrar su nombre, ellos se lo encuentran y mándenme un request para un amigo, ellos se lo hacen ellos mismos. Y si ellos lo hacen ellos mismos, ellos saben que ellos lo hicieron ellos, ellos mismos. Entonces cuando ellos reciben, ellos tienen el teléfono de ellos ahí, ellos ya contactan, ahí se dicen, yo soy un contacto suyo en Facebook. Y ahí usted puede hacer los mensajes, usted puede decirle, hey, yo quiero saber si los aceites se vivieron. Entonces es un ejemplo para hacer, coger los datos de la otra persona sin tener esfuerzo para, forzándolos a ellos que diciendo, hey, denme los datos del teléfono suyo o la dirección del correo electrónico para saber un poquito de ellos. Entonces eso es un poquito más fácil para tener los contactos de ellos. Mañana empiezo otro ejemplo, mañana los vemos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!